Me tuve que alejar por más que quería verte No voy a negar que fue un gusto conocerte No entiendo cómo es que pasas de amar A una persona solo desearle la muerte Escribí esto embriagado, perdón por ofenderte Aunque era lo equivocado, trataba de entenderte Me siento ofendido, solo fui un juguete Lo malo que me has causado quiero devolverte La verdad no te deseo suerte Espero que te vaya mal y yo volverme más fuerte Iré por las calles gastando billetes Y ojalá tu batalles por comer nuevamente Tanto coraje no te debe de sorprender Al traicionarme que más esperabas tener No intentes arreglarlo, no voy a caer Cuando el karma te vaya a cobrar, espero poder ver Me tuve que alejar por más que quería verte No voy a negar que fue un gusto conocerte No entiendo cómo es que pasas de amar A una persona solo desearle la muerte Tengo que confesar, ya no quiero verte Haces bien al no verme a la cara y esconderte Siempre tuvo la razón, mi mente No valías la pena, perdón por no creerte